¿Los sábados no vas a abrir más hasta marzo? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, la semana, el sábado la gente es a las quintas, menos que menos. Por todo en marzo cuando se reactive, vuelvo a abrir el sábado. Según Mauricio tenés que esperar el segundo trimestre.